27 de enero será la fecha de la audiencia pública de revocatoria del alcalde de la ciudad de Cúcuta, Jairo Yáñez. ¿Qué opinan los cucuteños? La revocatoria del alcalde Yáñez quedaría lo mismo porque no verán a otra persona igual que lo dejen trabajar. Sape la cara por el pueblo, ¿sí me entiendes? Sí, porque da pena, mano. Es carretera, sí, pero esto ya merecemos... ¿Y qué opina de la revocatoria? Bueno, ahí no tengo palabras. Esa calle es una trocha. ¿Lexaje para la administración? Pues sí, que la arreglen porque de allá para acá sabe igual. Es que por el lado de allá también paraban unas bolquetas que se paraban con arena y el agua cae del asfalto y por el otro que se dañe. También nos encontramos con opiniones completamente contrarias. Deplorable, caballero. Esta vía, toda la vía ha sido así. No había un gobierno que se conduela de hacer algo por eso. Terrible, terrible. Crítico, mire, se parece una herradura. ¿Hace cuánto trabaja usted por esta vía? Hace más de 20 años. ¿Y más o menos hace cuánto está la situación? Siempre, siempre ha estado así. ¿Mensaje para la alcaldía? Que le meta mano a esto porque ya es hora de que le meta mano. Hombre, que eso está muy malo. Ya es justo que el alcalde se dé cuenta que esto hay que arreglarlo. La subiendo y la bajando. Estaremos al pendiente de lo que suceda con este tema que es tan controversial en la ciudad.